Pensá en Verde. ¿Sabías que el cuidado, el orden y la limpieza del medio ambiente es responsabilidad, tanto de las autoridades como de las personas que lo habitan? Por eso, pensá en Verde. Informate cómo afecta al medio ambiente cada una de nuestras decisiones y forma parte de un mundo sustentable. Y llega el momento de saber qué está pasando en la Secretaría de Ambiente del municipio de Florencio Varela. Y en el día de hoy lo tenemos a Diego Domingorena, el exdirector del Control y Fiscalización Ambiental y Prevención de la Contaminación. Buen día, Diego. ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo les va a todos? ¿Todo bien? Muy bien, muy bien. Extrañándola a Gaby. A Gaby, sí. ¿Hoy le dieron descanso o la dejaron recorriendo los barrios? Hoy está, sí, sí, Gaby. Estaba por ahí en la jornada que se viene realizando en el día de hoy acá en Oslo y Bélgica. Una jornada de recupero, bueno, no, una nueva plaza inaugurada por el doctor Andrés Watson, Patrizio Domingorena, donde se estuvo inaugurando toda la semana. Así que hoy, bueno, disculpen un poco el bullicio, pero estamos en trabajo de territorio. Espere, ustedes esta semana iban a estar en la colorada, ¿puede ser? En la colorada, exactamente, la colorada este. Muy bien. Y anduvieron, me parece que anduvieron primero repartiendo folletería, invitando a los vecinos para la descacharización. Sí, 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 bueno, eso es una tarea que viene realizando más desde el área de gestión ambiental. Yo lo que estoy es a cargo del área de la dirección de control y fiscalización ambiental y prevención de la contaminación. Y nosotros, bueno, lo que estamos más abocados es lo que es el marco normativo y los controles de transporte en la vía pública y demás que venimos reactivando en el último tiempo. Y la pandemia, ¿eso se siguió haciendo? En la pandemia, el primer tiempo no se pudo realizar por un tema de que no contábamos con el apoyo de las fuerzas policiales, en el marco, obviamente, que ellos estaban afectados a otras actividades por el tema pandémico. Así que, pero bueno, lo empezamos a reflotar ya hace un par de semanas y hoy estamos haciendo un operativo de control de carga peligrosa en lo que es Cariboni y Avenida Sarmiento, donde estamos, bueno, con la delegación de delitos ambientales, la policía ecológica de Avellaneda. Está también, bueno, bromatología, control urbano y nosotros de la dirección de control y fiscalización ambiental. ¿Y qué tenemos que entender por los líquidos peligrosos? Bueno, nosotros cuando hacemos un control de transporte, hacemos transporte tanto de residuos como de cargas peligrosas. Las cargas peligrosas están todas normadas, por lo que es la 11.720, la ley 11.720, que establece la peligrosidad de cada uno de los productos, ¿no es cierto? Lo que se fija y lo que radica en la peligrosidad hace referencia a lo que es lo corrosivo, lo irritante que pueda llegar a tener cada uno de esos productos y, obviamente, los efectos negativos en la salud de las personas. Claro, por eso cada vez que vemos en la ruta un camión que dice algo peligroso, lo dejamos que vaya solito en la ruta y nosotros quedamos un poquito más atrás, por la duda, ¿no? Que se vaya sol y se aleje. Pero tenemos gente que infringe las normas, que transporta estos elementos peligrosos, y también peor todavía que algunos se meten por allí y lo tratan de ocultar, causando daños ambientales terribles. Claro, hay que entender que más allá de que el miedo que a uno le causa el hecho de decir un residuo peligroso o tóxico, entendamos que hay sustancias que son legales y se utilizan para algunos procesos productivos y demás, así que no es que sean ilegales, sino que conllevan un protocolo para su manipulación, para que sea de forma segura y no ocasionen ningún daño. En este caso, con los operativos que nosotros estamos, lo que verificamos es que cumplimente con todas las normativas que exigen y hacen relación a lo que es la hermeticidad de estos tanques, para evitar que no tengan ningún tipo de derrame en la vía pública y no causar un daño mayor, ¿no es cierto? Obviamente que también tenemos otro tipo de transporte, que bueno, que no cuentan con los permisos necesarios, tanto ni de transporte para cargas peligrosas, ni para residuos, y inclusive vemos muchos vehículos a veces que circulan con residuos para una disposición que no es la correcta, ¿sí? Y Diego, ¿reciben ustedes en la Secretaría alertas por parte de vecinos al ver situaciones sospechosas, están citando en la ruta o por ahí en algunos barrios? Sí, siempre invitamos a los vecinos que formen parte de lo que es el accionar nuestro de todos los días y la colaboración que ellos pueden prestarnos es, obviamente, plasmar las denuncias al 0800-999-1234, donde nosotros podemos ir a acudir y cotejar, tanto sea por una peligrosidad que puedan observar en la vía pública o en un sector privado, en un terreno privado, público, lo que sea, baldío, nosotros nos acercamos y verificamos que se esté dando el cumplimiento de la normativa, ¿no? Y en caso de, por ejemplo, ustedes hoy en este operativo encuentran algún transporte que no concuerda los papeles, lo que está transportando, ¿eso es judicializada, esta persona, el transporte, cómo, qué se hace con eso? Por lo general, los procesos de contravención se manejan en el marco municipal y pasan a ser faltas contravencionales y no delitos. Hay una diferencia entre lo que es una falta y un delito. Una falta se maneja en una instancia municipal del juzgado de faltas, donde obviamente se le hace un acta de comprobación y el causante o el acusado en este caso puede ir a hacer su descargo al juzgado alegando su documentación respaldatoria en caso de que la tenga o explicar las situaciones que hayan sucedido. El caso de judicializarlo sí se puede hacer también, pero entendamos que ahí, bueno, ya interviene la fiscalía, que es por parte de policía y ya no es una falta, sino que es un delito y ya se castiga penalmente, digamos, ¿no? Obviamente hay situaciones y situaciones, ¿no? Claro. Se han dado, por ejemplo, camiones que no cumplimentaban con la documentación respaldatoria al momento de un transporte, eso es una falta y va al juzgado de faltas y seguramente la jueza que esté de turno le exigirá la documentación que corresponda y en caso que, por ejemplo, un camión esté haciendo un vuelco de un químico en la vía pública, eso es un delito hacia la salud pública, ¿no es cierto? Eso sí ya interviene una fiscalía, policía ecológica y demás. Pero por algo se empieza, ¿no? Primero transportando y después, por ahí tenemos que lamentar después que afecten nuestros barrios, ¿no? Hay situaciones de todo tipo, seguramente. Exactamente. Diego, hoy están allí en ese barrio, pero ustedes silenciosamente trabajan en los barrios con este tipo de controles. O en los accesos, ¿no? Exacto, sí. Exacto, nosotros estos operativos en la vía pública ahora lo estamos realizando dos veces por semana, pero no obstante eso, nosotros hacemos controles todos los días, inclusive contamos con una guardia a las 24 horas antes de cualquier contingencia que pueda llegar a ocurrirse. Y bueno, nada, seguimos con todas nuestras funciones específicas del área, haciendo los controles en los rubros de injerencia, acudiendo ante cualquier denuncia de los vecinos, y bueno, y aportando nuestro garnito de arena para tener un varela más limpio, más sustentable. Perfecto. Les deseamos mucha suerte en la jornada de hoy, Diego, y ojalá que quienes se suban a transportar elementos o quienes trabajen con estos elementos, tomen conciencia de que hay que cumplir las normas como corresponde, porque de esa manera vamos a tener un espacio ambiental mucho más sano para nosotros. Exacto, entender la importancia de la normativa, y una pequeña cosita nada más, que bueno, hacer también mención que el miércoles vamos a estar haciendo un taller de inspector por un día, es un nuevo proyecto que venimos encarando ya hace un mes, donde bueno, agentes municipales del área de control hablan un poquitito de las funciones específicas nuestras, y qué mejor que poder plasmarlo en la enseñanza escolar, donde se puede transmitir todo ese cambio cultural a la sociedad, ¿no es cierto? Y que de allí surjan muchos pequeños inspectores en nuestros barrios, eso es algo muy importante porque vamos a crear conciencia desde dentro de nuestros barrios, para que nos controlen a nosotros como vecinos, y que hagamos las cosas bien. Claro, perfecto, desde la base, como tiene que ser. Así que bueno, muchísimas gracias, y bueno, nada, que tengan un excelente día todos. Igualmente para ustedes, Diego, muchas gracias. Hasta luego, chau, chau.